Sinceramente, no lo entiendo Me llamas tonto, no lo comprendo Te inventas cosas para enfadarme No te respondo, mejor callarme Sin darnos cuenta, nos destruimos Ya nunca somos lo que ayer fuimos Comienza todo a ponerse feo Hasta me alegro si no te veo Vaya manera de fastidiarse Tienen algunos, es un desastre Yo no comprendo, por qué lo hacen Nunca se acuerdan, de por qué nacen Si supiéramos, apreciar lo bueno El mundo en el amor, sería más tierno Si guardáramos un poco de compostura Las experiencias nos darían mayor ternura Por eso hoy, reflexionando Ya no me importan las ilusiones Si las evito, salgo ganando Y caminando unas veces a pie Y otras andando Vaya manera de fastidiarse Tienen algunos, es un desastre Yo no comprendo, por qué lo hacen Nunca se acuerdan, de por qué nacen Vaya manera de fastidiarse Tienen algunos, es un desastre Yo no comprendo, por qué lo hacen Nunca se acuerdan, de por qué nacen Nunca se acuerdan, de por qué nacen No comprendo, por qué nacen Nunca se acuerdan, de por qué nacen